¡Entre! ¿Y bien, Jack? Blaskovich ha aterrizado con el Cobra en Malta hace unas seis horas. De una pieza, supongo. Sí, señor. Expertos aeronáuticos están ya de camino a Malta. Perfecto. He leído tu informe, Jack. ¿Por qué crees que los alemanes están tan nerviosos por esa Operación Resurrección? Bueno, es la segunda vez que ese nombre aparece. Primero en la excavación y luego en la base de cohetes. Es sin duda el eslabón entre Calavera y el grupo paranormal. ¿Algo más? Me temo que no. Necesitamos más información. ¿Y qué sugiere? Ir al grano. Y me refiero a ser la sombra de Calavera. Y hacerlo en su propio terreno. Supongo que te refieres al complejo de armamento secreto cerca de Kugelstad. Exacto. Mmm. Muy interesante. ¿Sabes que durante meses hemos intentado infiltrarnos en el complejo y no lo hemos conseguido? Sí, lo sé, señor. ¿Sabes también que la propia Kugelstad ha sido bombardeada a conciencia por los aliados las últimas 48 horas? Sí, señor. De hecho, cuento con esa distracción para volver las tornas a nuestro favor. Mmm. Lo que probablemente no sabes es que nuestros amigos del Kreisau en esa área han informado sobre la existencia de un científico del complejo armamentístico que quiere desertar y busca asilo desesperadamente. Imagino que nos dará información valiosa. Pues sí. Bien. Eso será lo que haremos. Mandaremos al agente Blaskovich para que tome contacto con los del Kreisau en el exterior de Kugelstad. Ellos podrán meterle dentro del complejo armamentístico y él les podrá ayudar a sacar al científico de allí y traérnoslo. ¿Y después? Después le tenemos desabueso y seguimos el rastro. Venga, hemos de actuar deprisa. Asistentes, el equipo de Kreisau que tenemos delante acaba de informar de que hay una unidad blindada con cuatro hombres escondidas en el siguiente bloque. Eliminadlos para que nos podamos mover. ¡Ey! ¡Este es el burro de abarroído! ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! ¡Halt! ¡Ey! 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 ¡Excelente! Ahora seguid moviéndoos ¡Debéis localizar al equipo de extracción! ¡Debéis localizar al equipo de extracción! ¡Debéis localizar al equipo de extracción! Perroles están cociendo a tiros en el siguiente bloque. Necesitan ayuda. ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!